¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Mati? ¿Bien? Tanto tiempo, bueno. Sí, hace 3-4 días. Nos vemos muy seguido, pero nada, también tengo muchas preguntas para hacerte. Los dos hicimos lo mismo prácticamente desde muy chiquito y hoy estamos fuera de la cancha y es difícil aceptarlo después de tanto tiempo, ¿no? A cada uno le pega como le pega, pero bueno, en este caso te retiraste joven por varias circunstancias. Nada, para contarle un poquito a la gente, más allá de que soy amigo tuyo, contarle a la gente las sensaciones y en qué lugar pones el fútbol. No, bueno, primero agradecerte por darme el espacio este. Sé que cuando te preguntaron me llamaste al toque y me dijiste si lo quería hacer y obviamente primero pongo nuestra amistad porque hace, no sé, 15, 16 años que somos amigos, más o menos del 2007, 2008. Del 2007, 2007, 2008. Después obviamente pasamos muchas cosas en Huracán sobre todo, después el fútbol nos dividió un poco, andamos por un lado, yo viajé bastante y bueno, ahora que estamos fuera de la cancha estamos compartiendo lo extra futbolístico que también es lindo, la familia, comer un asado, compartir momentos. Así que primero agradecerte por eso y después creo que cada uno va haciendo su carrera en base a las cosas que también la vida van de la mano las dos cosas, más allá de que el fútbol mientras estamos en competencia es para mí entender lo más importante que tenemos y que tenemos que tener la cabeza muy metida en eso porque somos profesionales, vivimos eso y nos lleva mucho tiempo y tal vez hoy que estamos fuera de la cancha nos estábamos dando cuenta que dejábamos un montón de cosas de lado, familia, hijos, amigos. La infancia. Todo, todo, dejamos muchas cosas en el camino que hoy seguimos siendo jóvenes pero también perdimos un montón de tiempo en esas cosas. ¿No te pasa que te acordás jugadas? Yo me acuerdo, yo por ejemplo en la final 2009, la del primer tiempo que la cruz... Yo venía por afuera. Que me la pedís, yo veo el libro todavía. Te insulté un poquito ahí. Pero vos tenías, está bien, te entiendo, tenías el arco de frente donde obviamente... Y tendría que haber pateado el primer palo, la cruzo y me acuerdo si ves la jugada vos me apareces por afuera y yo la verdad ni te vi. Ahí era un volante de vuelta. Y tampoco te le iba a dar. No, ya sé que no me lo vas a dar. Pero te entiendo porque obviamente estás... Estaba de frente al arco. De frente al arco. Y vos decís, mirá vos, esa jugada te puede cambiar la vida. No, esa, la de Eduardo Dominguez también que fue gol. Fue una final polémica que seguramente Vélez hará su análisis, su forma de ver, nosotros también. Siempre nos preguntan sobre ese 2009 y que realmente nosotros nos sentíamos extraordinarios dentro de la cancha porque había un tipo como Don Ángel afuera que nos daba esa simpleza que nosotros necesitamos, ese empuje. Yo creo que fue por eso que llegamos donde llegamos. Porque si no, yo creo que por la edad que teníamos era imposible llegar a eso sin un entrenador como Ángel. Porque yo lo he sentido en algunos partidos que jugabas contra ya equipos grandes o jugadores ya grandes, maduros, con experiencia y te lo hacían notar. Yo, bueno, yo tenía 18 ahí. ¿18 años tenías en el 2009? Volabas, volabas. Aparte, agarrabas todos los rebotes, estabas en tu momento excepcional. No sé quién, me acuerdo con el River que le ganamos 4 a 0 en Cancha Huracán. Cancha Huracán. Ahumada te ponía los puntos al toque. Sí. Ortigosa también, que estaba en Argentino, me acuerdo, me puso los puntos todo el partido. Pero bueno, ahí estaba la picardía nuestra de ser nuevo en todo eso. Hoy capaz que siendo más grande decís, respeto a Ortigosa, respeto a Ahumada. Pero capaz que los 18 son medio rebeldes y te los llevabas puesto por eso. Y hoy con los años vas entendiendo que dentro de la cancha de esos jugadores se los respeta. Obviamente que uno juega para ganar, pero capaz que una divida, che, no lo voy a lastimar. Nos vamos como que cuidando. Yo creo que a medida que van pasando los años, los jugadores sobre todo con más nombre o con más trayectoria, no es lo mismo que cuando sube, bueno, lo que nos pasaba cuando subíamos nosotros. Esos jugadores de renombre, por dar un ejemplo, no por ellos dos, nos ponían los puntos. Me acuerdo de un partido en Rosario Central que jugaba, Méndez era también el 5. Jesús Méndez. Uy, también. Estaba Moreno y Fabianessi también. El Kili, eso te ponían los puntos. Sí, el Kili González. Eso te ponían los puntos. Bien, eh, a ver que se entienda. No, no, obviamente. Te tiraban de la experiencia, o sea, el Kili jugó mundiales. Te tiraban la camiseta y es pesado, es pesado. Ese día con Rosario Central me toca el antidoping con el Kili González. Yo siempre tardaba en orinar, obviamente, por el tema del antidoping. Y en un momento me mira y me dice, che, ustedes sí que juegan bien, eh. Me dice, tienen que jugar un poquito más serio. Yo ese día en Rosario, ahí me creí realmente que podíamos ser campeones. Porque era una parada durita. Ellos estaban por descender. No sé si no descendieron ese año, no me acuerdo bien. Pero estaban jugando descenso. La cancha explotada. Y yo dije, si sacamos esta parada bien y somos cosa seria. Porque después igual no quedaba, creo que el clásico, River. Pero creo que ese fue uno de los... Yo, por lo menos, adentro de la cancha, por esto que te estaba contando, por la experiencia que tenían los jugadores, por lo que se estaban jugando ellos, cancha explotada, digo, si esta la sacamos adelante y somos cosa seria. Y creo que le habían echado uno a ellos en el primer tiempo. Sí, que le pegó una plancha a Javi. Creo que fue Burdizo, ¿fue? Burdizo, Burdizo. Patadón que lo echa, que eso nos tranquilizó un poco. Hicimos el uno a cero, después metemos el dos a cero, el flaco hizo. Y después creo que le regalaron un penal ahí como para que ese partido se ponga picante. A Fransovia, a Fransovia, me acuerdo de esas jugadas, sí. Pero dije, yo ese día dije, por lo menos, no sé si somos campeones, pero lo peleamos. Lo peleamos porque fue una parada durísima esa. Sí, aparte el killer me había dicho, ustedes sí que juegan bien. Y me dice, pero tienen que jugar un poquito más serio. Entonces yo lo miré como diciendo, ¿cómo serio? Si nosotros somos serios. Nosotros jugamos siempre igual. Siempre serio, más allá del talento que tenías vos y Javi, que era por encima de todos los demás. Nosotros lo acompañábamos y bien Ángel nos hacía jugar a uno o dos toques, movilidad, siempre cubría espacios. Nunca quedábamos desordenados. Quizás por ahí yo terminaba en gancho y vos terminabas de volante. La manito Ángel que hacía siempre. Sí, sí, sí. La verdad que fue muy emocionante esa transición que ahí creo que... Escuchá, me acuerdo. Vos fuiste que pateaste contra Rive y Ángel le hice el arquero. Sí, sí, creo que el arquero era Vega. El arquero sin mano, justo. Quedó para la historia también. Pero obviamente Ángel nos lo dijo de poder enterrar al arquero, pero simplemente él disfrutaba. Sí. Porque realmente muchas sindicales me daban. Sí, bueno, la final con Vele como putea. En Newell también se va puteando que lo echan cuando no me cobran el penal a mí. Se va puteando toda la cancha, putea todo. Pero después llega al vestuario y pedía disculpas al toque porque se haga... Pero bueno, es la adrenalina que tenés o que tenemos cuando estamos ahí adentro que... No, no. Es eso y no hay manada. No, no, ya está. Te olvidás de la gente, te olvidás de todo. Y cuando él llega, creo que fuimos a Mar del Plata, que es una anécdota que siempre la contamos, que nos reúne a todos con el profe. Con el profe. Creo que era Frega o Fraga. Frega, Fraga, sí. Sí. Que van a correr más rápido. Había pedido, el profe había pedido los instrumentos para la dirigencia, me acuerdo. Y no lo usamos una vez. No lo usamos. Miento. Fuimos una vez a la playa y me acuerdo que el profe me pone el chaleco ese con la arena. Y voy a arrancar a correr y Ángel me para y me dice, ¿qué haces, nene? No sé, Ángel dijo que tenemos que correr de acá. Sácate eso que pesa más que vos. No sirve para nada. Te hace más lento, te hace más lento. Te hace más lento. Qué locura. Él decía que... Hemos jugado. La recuperación con... Campeonato de truco, ¿te acordás? Hicimos un campeonato de truco un día a la tarde que llovía. Sí. Entrenamos a la mañana, que seguramente habremos hecho fútbol, y a la tarde se largó a llover. Dijo, nos entrenamos a campeonato de truco. Esto sirve para unir al grupo. Un fenómeno. No, llegamos un jueves. El viernes entrenamos, sábado, domingo, libre. ¿Verdad? No, eso no me acuerdo. Sábado, domingo, libre. Entrenamos a la mañana del sábado y domingo, viste que siempre te dan un día y medio para descompetir un poco. Hay algunos que no lo hacen, pero no, decíamos. Nosotros hablábamos, decíamos, o nos vamos al descenso directo. Sí, o salimos campeones. O salimos campeones. Sí. Y otra anécdota de él también, que faltaban nueve fechas. Dicen, muchachos, salimos, si ganamos las nueve, somos campeones. Sí, Ángel, estamos primero. Y ganamos ocho y perdimos la final. Sí. Creo que la ganamos, creo que en el medio empateamos con estudiante, pero ganamos nueve y perdimos la final. Le hiciste un caño a la bruja. A la bruja, ¿te acuerdas? Sí. Salió de la bruja a la bruja. Le había armado un poquito de rival. Me puteó de atrás, me corría. Sí. Creo que te la tiré a vos, después te la abrí. Yo no la quería ni tocar a la pelota. Le tiro, me acuerdo yo, le tiro el caño y giro y me salió puteando de atrás. Dije, acá la cruzo porque me va a dar un patón de atrás. Nada, aparte de la bruja. Me iba a hacer mi décimo partido en primera y salió una nota que dijo la bruja que había sido el mejor caño que le habían tirado en su vida. No me olvido más. Bueno, en este caso a mí cuando me pasa lo del accidente hay un nene chiquitito que escribe en un papel que él me entregaba sus pies, sus dedos en este caso para que yo pueda volver a jugar en este caso. Y un nene de seis años, realmente que fue muy emocionante que un nene de seis años, siete, pueda ofrecerme eso sin darse cuenta de que su propio cuerpo vale muchas cosas. Así que... ¿Y cómo estás de eso, amigo? O sea, ¿cómo lo viviste? O sea, yo lo sé porque lo hemos hablado, pero para que la gente también lo sepa, lo que viviste y que... el momento y lo que fue también el después. Es muy difícil salir de esta situación, de una situación traumática que me va a durar para toda la vida. Uno a veces se pone una coraza, pero cuando entra a la realidad, que es seguido, yo siempre me he preguntado por qué me pasó a mí. Había 40 tipos dentro de un micro, pero a su vez también me preguntaba por qué no a mí. ¿Quién soy yo como para que estas cosas no me sucedan? Uno a veces en ese momento trata de jugársela solo, trata de ser egoísta porque uno quiere salvar su dramática o como lo quieran llamar, accidente, que uno no sabe para dónde puede salir corriendo. En este caso, la verdad que cuando pasó el accidente ya lo veníamos palpitando, ya sabíamos que algo iba a pasar, porque nosotros viajamos a Venezuela a Caracas tres días antes por Copa Libertadores y ya lo veníamos manifestando como compañeros, como grupo, que no estaban en condiciones, cómo manejaba el chofer. Definitivamente después, al final nos termina salvando la vida porque quedaba la última rampa de rescate en Venezuela, que íbamos a 160 kilómetros por hora. Y que se subió, ¿cómo fue eso? No, no, obviamente ha pasado una serie de cuestiones durante esos cuatro minutos y medio que fuimos bajando sobre la montaña, donde la utilería venía nuestra, venía atrás con una camioneta, donde se pone adelante, donde quiere frenar para frenar un poco el ómnibus, pero veníamos tan rápido que realmente hizo contacto con la camioneta adelante y yo venía en el medio del lado del acompañante, Marcos Díaz estaba a mi lado, me dice, ponete el cinturón, no tenía el cinturón de seguridad, le faltaba la villa. Aptos, creo que había entre dos o tres cinturones de seguridad. ¿En los asientos? En los asientos, sí. De 40 había tres. De 40 había tres. Y la mayoría estaban todos en el fondo, cuerpo técnico y demás, entonces nada, yo necesitaba ver con qué íbamos a chocar. Yo siempre obviamente cuento esto. No es cansador porque eso obviamente es algo que a uno le pasó y es una vivencia que el día de mañana... Y que lo puede contar. Y que lo puedo contar. En este caso, cuando me pasó el accidente, lo primero que le dije al médico, voy a volver a jugar y no me daba cuenta del riesgo que corría yo de poder cortarme la pierna en este caso, ni siquiera el pie, porque donde encuentran una infección, donde seguramente corría peligro de infección porque había vidrios y demás, creo que fue una... no se lo decía a nadie. Estar viendo la muerte en un segundo, donde se te apaga la televisión, se te apaga la luz, se te apaga todo. ¿Perdiste el conocimiento en el momento? En un momento, sí. El conocimiento lo perdí en la primera sala que me llevan... ¿Ya en el hospital? Ya en el hospital, sí. Porque primero nos llevaron a una sala... ¿Pero durante que pasó todo esto estabas... No, nunca. Estaba consciente, consciente, nunca me desmayé. Yo sabía que tenía que estar atento a que cuando el ómnibus chocara, agarrarme bien fuerte y yo tenía miedo en ese momento de que huele algún fierro o un vidrio que se rompa, que me corte... Sí, lo que sea. Lo que sea, la cabeza, lo que sea, lo que más me cubrí fue obviamente la cabeza. Pero bueno, en ese momento subimos para arriba, golpeamos abajo, ahí volaron todos los compañeros y después fuimos a la misma velocidad, me llama mucho la atención, a la misma velocidad para arriba. Veníamos a 160 kilómetros por hora, en bajada. Y ahí es, subió para arriba y quedaba muy poquita montaña y dije, bueno, vamos para el otro lado de la velocidad que llevaba. Y bueno, lo dejé en manos de Dios y en este caso pegamos arriba, se rompen todos los vidrios y se frenó. ¿Pega contra la montaña? Pega contra una montañita chiquitita, que lo único que quedaba, porque si pasábamos para el otro lado, había 5.000 metros para abajo. Entonces ahí, cuando chocamos, queda entre 3 y 4 segundos, no recuerdo muy bien, queda como parado. Porque supuestamente la rampa tiene ripio, tiene arena, tiene piedrita, todo, entonces antes de llegar arriba, se hunde. Y no estaba preparada para hacer eso. Bueno, y ahí es cuando empieza el ir para atrás, Federico Mancinelli, que era compañero nuestro, grita, sí, el pelado, grita, volteá lo que está el precipicio atrás, no vamos para abajo, para abajo, para abajo. Y el chofer hace una maniobra, digamos, para girar, que pegue en la montaña de costado para poder voltearlo, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando voltea el micro lentamente y yo tenía el celular en la mano, tenía las manos mojadas, obviamente, por toda la incertidumbre que tenía, la adrenalina que nos sale del cuerpo. Y ahí es cuando va a volcar y yo estaba consciente en todo momento, nunca perdí conocimiento, que me quiero agarrar de los asientos de enfrente y no llegué, me resbalé por las manos que tenía mojadas y yo saco la pierna izquierda por la ventana antes de que caiga. Y ahí es cuando realmente me corta el pie, ¿no? Que ahí, en este caso, sentí una presión muy fuerte en el pie, pero nunca supe que me había cortado el pie. Estaba con las zapatillas puestas. Estaba con las zapatillas puestas. O sea, mucha gente dice que estaba descalzo, bueno, Jota, entonces, nada, adelante estaba el pipi. Yo me paré porque quiero ayudar, porque obviamente si quedó algún compañero abajo del micro no estaría contándolo, ¿no? Pero me quise parar para poder ayudar a mi compañero si realmente algunos estaban realmente con cortes. O sea, en ese momento no te diste cuenta de lo del pie. No me di cuenta, pero sentí una presión diferente. Sí, bueno, pero si estoy vivo, te haces así, bueno, ayudo. Sí, sí. Lo que pasa es que, no lo digo yo, lo dicen los médicos también, yo lo vi en carne propia, realmente cuando pasa una situación así, a nosotros nos sale una adrenalina del cuerpo que te puede cortar la mano y no sentís nada. Y fue así, pero sí sentí una presión en el pie, pero nunca pensé que me había cortado los cuatro dedos del pie izquierdo y obviamente el dedo gordo estaba muy comprometido y tenía los huesos expuestos para afuera. Entonces ahí le dije a Pepi, Pepi, no puedo ayudar, sacame la zapatilla que me cortó el pie. No sabía qué magnitud en ese momento. Y ahí, bueno, empezamos a salir por el techo que quedó de costado. De costado, sí, me acuerdo de la imagen. Sale Diego Mendoza primero, sale Eduardo Domínguez segundo, tercero salgo yo, lo veo a Diego tirado. Le digo, Diego, no te puedo ayudar, yo con el pie, no queriendo apoyar en el piso porque sabía que corría peligro de poder infectarme el pie más aún. Y bueno, y ahí en ese momento un compañero, Ignacio Rizzo, grita que salgan todos del micro porque estaban cayendo nafta, que iba a explotar. Entonces ahí se mataron todos, obviamente. Sí, se pasaron uno arriba. Se pasaron uno arriba del otro, una desesperación. Yo corro con un pie con Leo prepotente para abajo, abrazado, con una sola pierna. Corrí 80 metros para abajo. Bueno, y ahí empieza una odisea, obviamente, que ya lo había contado en otros programas. Que muchas cosas no he contado para no dañar, obviamente, a mi familia y no traer un montón de cosas a mi mente que retroceden. A ver, me duele el pie 24 horas y yo creo que eso lo voy a llevar de por vida porque mi problema es ocio y realmente ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo desde antes del accidente y después del accidente porque, primero en la persona y, segundo, deportivamente no fue lo mismo porque me tuve que enfrentar a dolores, angustias, bueno, muchas cosas que realmente la gente no sabe. Y uno dice, ah, bueno, Toranzo sí, volvió a jugar. Pero está bueno, está bueno, amigo. Bueno, nosotros compartimos algún que otro asado, lo has contado. Y está bueno que lo sepa la gente, sobre todo la gente de Huracán, para que vea lo que... Cómo volviste después de lo que te pasó y volviste a jugar y volviste a gran nivel. Son pocos, creo, que los ídolos en el club y yo creo que, sin dudas, sos de los únicos pocos que quedan y contemporáneos, por lo menos, a que yo pude ver. Sí, me di cuenta en el pasado de los años, no, 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 para nada. Me di cuenta que al pasar todas las cosas que he vivido, la dinámica de la gente, que bueno, pasó esto, listo, ya está, vamos a otra hoja. Y lo que quedó fue lo que me pasó a mí. No, a mí, mirá, sin saber, me han hecho hasta chiste con lo que te pasó. Sí, miles. Miles. Y fuimos a la cancha de San Lorenzo y me tiraron cuatro dedos a ortopédicos que estaba lleno. Y yo los miraba como diciendo, no, es un chiste, es un chiste para vos, es mi amigo y nos la pasó bien. Sí, sí, estamos llenos de ese tipo de gente que realmente a veces por ahí con un chiste, a veces yo también hago chiste. Sí, sí, bueno. Pero lo hago yo. Sí, depende de quién y en qué momento. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, uno está expuesto a todas estas cosas que el deporte da a esa exposición y nosotros tenemos que trabajar sobre eso, que hay gente dañina, hay gente mala, hay gente buena, hay gente chistosa. Y bueno, estamos en un mundo que realmente pasa esas cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Con la injusticia vos, uno no puede hacer nada. Yo siempre digo, yo me controlo yo mismo. El control de los demás no lo tenés ni vos, ni yo, ni nadie. Entonces uno siempre, si camina bien, las cosas van a fluir. Y realmente hoy, en este caso, yo estoy fuera del club por una cuestión interna y siento como que la víctima tiene que dar explicaciones de algo que pasó mundialmente. No le da la importancia que fue lo que me pasó a mí, que he dejado muchas cosas por el club, casi dejo la vida por el club. Y más allá de que le agradezco a la gente de Huracán que siempre el reconocimiento está. Me tocó estar con vos en la cancha el día del Clásico. La última vez que fuimos, se paró toda la... Y que vos me dijiste, vamos, no vamos, vamos, no vamos. Sí, porque quería romper ese hielo un poco también. Y vos me incentivaste ahí. Se paró la... Bueno, fuimos a la platea. Se paró toda la platea y te aplaudió, amigo. Y yo te lo dije, ¿cómo no vas a ir? Sí, porque a veces la gente es tan dinámica. A mí me costó también, ¿eh? Después yo fui, después de 10 años, por también todo esto, lo que hablábamos antes, que me había ido un poco mal. Yo creo que el tiempo cura todo. Y pasando el tiempo te lo van a reconocer mucho más seguro de lo que te lo reconocieron el otro día. Y que yo lo vi y nadie me lo contó. De que cuando entraste, creo que la tribuna no te habrá visto de lo lejos, pero la gente que estaba en la platea te paró toda y te aplaudió. Fue muy emocionante porque después de que yo salí del club, tenía esa incertidumbre de ir, no ir, porque uno se siente que está molestando. Yo me sentía de esa manera, ¿no? Imaginate a lo que llevo yo a mi mente. O sea, todas las cosas que me pasaron a mí, yo trato de no incomodar, ¿no? Digo, pero sí, Huracán es el que nos pertenece. Nosotros vivimos una vida entera ahí. O sea, futbolísticamente, vos, yo y todos los chicos que han pasado, tenemos una historia, hemos dejado una marca. ¿Pero por qué, digamos, no dan vuelta la cara? Pero bueno, son situaciones que no podemos manejar. Yo creo que me he manejado muy bien hasta el último minuto que estuve en el club. Mis compañeros, utileros, dirigentes mismos, un montón de cosas. Realmente le he dado un montón de alternativas para que Huracán no sea dañado. No quisieron absolutamente nada. La plata va y viene. Pero el daño que a uno le hicieron o que me ha causado a mí, en este caso, nadie lo sabe. Si yo me pongo a hablar con vos, con cualquier persona, va a entender a lo que yo voy. O sea, el dinero va y viene. Venimos a este mundo sin nada y no vamos sin nada. Pero nosotros trabajamos sobre esto y lo hicimos desde chiquito. Y creo que mi retiro en el 2016, que me podía haber retirado, obviamente, por el accidente, traté de poner lo mejor de mí, en una recuperación de 18 meses. Me recuperé en tres meses. Pero eso fue en mi cabeza porque era injusto terminar una carrera de esa magnitud. Por mi familia primero y después siempre uno se pone, ¿no? Porque nosotros siempre nos ponemos en el lugar del otro, de la familia, quién piensa el mal, la madre, el padre, la madre. ¿Vos creés que no te lo reconocieron todavía eso, todo ese esfuerzo que hiciste? No sé si... Yo no necesito que me reconozcan nada. Yo creo, a ver, yo lo que creo son dos cosas diferentes. Una la gente y otra el club. Yo creo que la gente sí lo reconoce. No, la gente 100%. 100% porque... La gente lo reconoce. Lo vimos la otra vez que fuimos a la cancha. En una red social, en lo que sea. Después, obviamente, hay siempre. Sí, bueno, hay... Siempre. Son los menos. Pero la gente sabe lo que pasé, sabe lo que pasó, sabe a lo que quiero llegar. Los dirigentes saben a lo que quiero llegar. Pero bueno, a veces cuando te ponen una pared encima o delante de los ojos, uno no puede pasar. Entonces, si yo no puedo pasar y yo quiero tratar de llegar a un montón de acuerdos, directamente no me queda otra que salir del club y dar un paso al costado. Es lo que fue. No lo que querías. No, 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 no. Gracias.